¡Qué lindo encontrarlos cada ocho días en este subprograma Encuentros de Salud y Esperanza! Hoy vamos a hablar, como prometimos, de un extracto rojo, pero también les tengo una sorpresa, un jugo que nos va a ayudar a nuestro corazón. Hace alrededor de unos 4 o 5 años, a mi esposo le diagnosticaron triglicéridos altos. Así que empezamos a cambiar nuestra alimentación, ya que los triglicéridos aumentan con los productos de origen animal y también con las comidas de pasteles, de pastelería, de dulce, combinación de dulce con harinas. Así que empezamos a bajar un poco más y resulta que nos encontramos con una persona que había sufrido también de triglicéridos y colesterol alto y nos comentó acerca de este jugo que quiero compartir con ustedes. Lo comprobamos. Después de 15 días de haberlo tomado mi esposo, él se tomó de nuevo los exámenes y bajaron sustancialmente. Así que quiero compartirles hoy este jugo. Los ingredientes, ¿cuáles son? Es muy sencillo, mira, los ingredientes son un rábano y un tomate de árbol con cáscara. Ustedes lo lavan bien. Recuerdan que hace 8 días hablamos de cómo lavar las frutas y las verduras. Así que esperamos que hayan puesto en práctica lo que aprendimos hace 8 días. No dejen pasar 8 días sin practicar lo que ustedes aprenden, porque pasados de los 8 días ya no se hace y se olvida. Así que realmente la enseñanza o el ser diestro en algo es la práctica. Así que, bueno, vamos a probar. ¿Cómo lo hacemos? Bueno, simplemente lo lavamos, lo picamos y colocamos el rábalo y el tomate de árbol. Este alcanza para dos porciones. Se toma en ayunas y con muy poquita agua, porque realmente no es tan rico. Pero es muy, muy bueno para bajar los triglicéridos. Así que en medio cocillo de agua y licuamos. Hoy nuestro programa está dedicado a cómo cuidar nuestro corazón. Ya vemos el jugo que nos ayuda para, si sufren de triglicéridos, para disminuirlo, ¿cierto? Ahora vamos a ver otro extractor que es también para proteger nuestro corazón. Nos ayuda a las personas que tienen anemia y fortalece nuestro corazón. Así que los ingredientes son uva pequeña, algunos le llaman uva morada, remolacha, manzana roja y otros ingredientes que vamos a agregar al final de hecho el extracto. Entonces, comencemos con la uva. Bueno, esta uva se lava muy bien, ¿no? Y vamos a usar, vamos a mirar dos formas de preparar esta uva. Aquí tenemos agua caliente, esta es una libra de uva. Entonces la mitad la vamos a usar. Ahora, en agua caliente la colocamos y la dejamos tapada, tapada durante unos 5 a 10 minutos. Y la otra, pues ya la vamos a hacer con el extractor. Si ustedes no tienen extractor en casa, entonces pues simplemente van a licuar todo con poquita agua y luego cuelan. Entonces, mis queridos amigos, una vez que se haya enfriado nuestra uva con, dejándola en agua caliente, pues la colocamos en la licuadora y lo licuamos brevemente. ¿Por qué brevemente? Porque si se licúa más tiempo, más de 4 segundos, contamos 1, 2, 3, 4 o 5 segundos. Si licuamos más de ese tiempo, la pepa de la uva amarga el jugo. Entonces, vamos a licuar. Listo. Entonces, colamos. Este es el jugo que habla la Biblia, el vino sin fermentar. Es un jugo muy nutritivo y como decíamos, sirve para ayudar a reforzar el sistema inmune y ayudar para que las personas que sufren de anemia, pues mejoren. Así que colamos muy bien. Y este es el jugo que vamos a agregar al extracto que vamos a hacer ahorita de remolacha con la uva. Bueno, entonces, ya pasamos por el extractor, la remolacha, la manzana y si ustedes quieren, también pueden colocarle espinaca. Recuerdan que el programa pasado, lavamos la espinaca con un purificador y pues simplemente pasamos una manotadita de espinaca por cada porción de extracto. Entonces, ahora, pues simplemente revolvemos el jugo de naranja con el extracto de remolacha, manzana y manzana. Ahora, vamos a agregarle a esto dos ingredientes, tres ingredientes muy, muy especiales. Esto es calabaza, semillas de calabaza. Simplemente la pasamos por, para guardarla, ¿cierto? Y para que podamos colocarla en los jugos o en las ensaladas. Nosotros simplemente podemos colocar en seco, sin agua, en la licuadora, las semillas de calabaza. Y licuarlo, licuarlo, simple y llanamente eso, en seco. Y queda así. Esta, estas semillas de calabaza son una fuente de magnesio. Y va a ayudar para relajarnos, relajar nuestros músculos y para proteger nuestro corazón. Bueno, y además de muchos otros, el sistema también no une, no se ve recostado. Así que vamos a agregarle una cucharada de semillas de calabaza. Y alguien puede decir, uy, pero ¿a qué sabe esta semilla de calabaza? Pues les cuento que sabe muy rico. Sabe como a nueces. Así que agregamos una cucharada de semilla de calabaza y también una cucharada de linaza, linaza molida. Esta linaza, pues para que ustedes la puedan usar todos los días, simplemente licúenla. Así mismo, en seco, hasta más o menos una taza de linaza y la licúan. Van apagando la licuadora, van revolviendo y van licuando hasta que les quede en polvo. Esta linaza es una fuente de omega 3. El omega 3 es un protector del corazón. Porque nos ayuda a que no se formen trombos. Y además de eso, nos ayuda también para el estreñimiento. Simplemente con una cucharada de linaza es suficiente. Una cucharada diaria de linaza. Así que le agregamos este también. Esta linaza es importante que ustedes la guarden después de licuada. Inmediatamente después de licuada, en un recipiente oscuro. Para evitar que se oxide el omega 3. Así que también podemos agregarle un poquito de levadura de cerveza. Solo un poquito, media cucharadita. O si ustedes quieren, también pueden agregarle jengibre para las personas que tienen dolores articulares. Así que esperamos que hoy haya sido una bendición para ustedes conocer este jugo maravilloso que le va a ayudar a su corazón. Le va a ayudar a su estreñimiento. Le va a ayudar a que se relaje sus músculos para que podamos dormir mejor. Bueno, hay una recomendación para finalizar importante. Y es para las personas que no tienen extractor en casa. Pues simplemente entonces licúan todos los ingredientes y lo pasan por un liencillo. O una tela bien, bien fina. Yo tengo esta tela que hice. Esto se llama liencillo o se llama tela de hacer bolsillos. Bolsillos de pantalón. Ustedes pueden encontrarlo así en los almacenes de telas. Y pues simplemente lo pasan y lo cuelan muy bien. Entonces esperamos que coloquen en práctica estos simples remedios, pero que hacen la diferencia. Esperamos que este programa sea una bendición para ustedes. Y los esperamos dentro de ocho días con otros secretos de salud. ¡Gracias!